Allá en Julián Tla Guerrero, ok, aquí nos vamos a la última monta, la última monta que se llama Jimador y un jinete experimentado, una experiencia enorme, una experiencia allá de muchos trayectorios, muchos años, se llama Burra de Hidalgo, échale, vámonos ¡Vale! ¡Súbale ahí, échale al guapadito! ¡Ea! ¡Vale ya para el güero de Guajaca, compadre! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Vale! ¡Se acaba! ¡Solta la situación! ¡Es un sol que se va! ¡Tenemos la barra, la barra, la barra del salón! ¡Vilice! ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 ¡Vilice! ¡Es el quibador, sí señor! ¡Vuelta, vándole! ¡Ay, que llay! ¡Ay, que llay! ¡Qué vuelta! ¡Se está volando! ¡Anda, por oro! ¡La burra se va! ¡La burra se queda! ¡Ay, que llay! ¡Empa, lápale! ¡Vilice! ¡Ahí está la burra! ¡Gárrese, pico, árrese! ¡Hala, hala, pariente! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Alto, curado, burro! ¡Alto, curado! ¡Móngale, cansable! ¡Eso! ¡Échale, ejido! ¡Ánale, pollo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ella está chocando! ¡Cuidado, César! ¡Órale! ¡Ay, se baja y el aplauso! Señoras y señores, es así como el Rancho de Misión ha presentado un espectáculo más. Pero, ese aplauso, ese aplauso que sea para los que verdaderamente se rifan la vida, que son los quinetes, que son los caporales, que también cuentan un papel muy importante. ¡A nombre del señor Hugo Figueroa! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios bendiga a todos y cada uno!